¡Buenos días amigos y suscriptores de YouTube! Bienvenidos a Campus Paris y hoy es el día anterior de la inauguración y estamos aquí como ya les habíamos dicho desde Guadalajara, vamos a estar transmitiendo todo sobre Campus Paris, tenemos a Saúl, venga, tenemos a Saúl aquí, un marcianito que está con nosotros también acompañándonos, ponte desde el lado para que te coja bien la cámara. Chicos, como les había dicho, vamos a estar aquí en Campus Paris desde el día de la conferencia, desde el que comienza, que es el 25, ¿verdad Erickson? Hasta el 29 de este Guadalajara, chicos, súper emocionados por estar aquí. El jueves a las 9 pm vamos a tener una conferencia nosotros mismos, mirenme aquí, exponente, ok chicos, voy a estar de exponente en el escenario Gutenberg, ¿verdad? Ya lo vi, el escenario está bello, precioso, así que vamos a estar transmitiendo también ese evento. Tenemos cuenta de Vines de Marcianos MX, también para que nos sigan, MX, ¿verdad? Y el Vines oficial de Marcianos Font también, para que estén atentos a todo lo que está sucediendo, chicos. Y Campus Paris para mí es mucho mejor que CES y todavía no ha comenzado, pero viendo la preparación y ya comparándola con la preparación de CES, esto está increíble, chicos. ¿Qué usted piensa de CES? Es que ya que usted está aquí conmigo. Hable aquí, ahí está el micrófono. CES está un poco más pequeño que Campus Paris, porque Campus Paris es la revolución. Es gigante. Increíble, increíble, de verdad, súper emocionado. Una velocidad de internet increíble, eso no lo tenemos tampoco en CES, que más que más, también vamos a estar transmitiendo para Hablemos IOS todos los días desde el día de mañana. No le podemos dar una hora porque todavía no sabemos a qué hora vamos a estar, no sabemos las conferencias que vamos a visitar. Es mi primera vez aquí, chicos, así que entiéndanme. Si ustedes me siguen en Twitter, van a estar atentos a todo, ¿ok, chicos? A todo lo que es la conferencia. Y me he encontrado con muchos marcianos. Este es uno, aunque este sabía que yo iba a estar aquí. Está conmigo en WhatsApp, pero me he encontrado con muchos marcianos. Y si usted es uno de esos marcianos que vive aquí en México, en Guadalajara, y usted está en Campus Paris, venga y salúenme y dígame hola. Tómese una foto conmigo o lo que usted quiera. Pero me he encontrado con muchos que no sabían de Campus Paris, que no sabían que yo estaba aquí. Y me los he encontrado aquí. Le estamos pasando súper bien, ¿verdad? Sí, súper genial. Usted también. Nada, chicos, yo le voy a dejar este video hasta aquí. Este video lo voy a editar súper rápido y lo voy a subir súper rápido porque tengo el internet de todo el país. Es increíble. 700 megabytes de bajada y casi 100 megabytes, más de 120 megabytes de subida. Es un internet increíble, de verdad que sí. Dígame, Erickson. El podcast. Sí, ya yo lo dije, el podcast. No tenemos las horas oficiales para las cuales vamos a estar. Tenemos otra cámara grabándonos. No tenemos las horas oficiales en las cuales vamos a estar, pero en Twitter le vamos a dejar toda la información sobre el podcast. ¿Ok, chicos? Para que usted sepa a qué hora va a estar el podcast en vivo. Chicos, yo le voy a dejar este video hasta aquí. Si el video lo gustó, como siempre, una manito arriba. En la descripción le vamos a dejar toda la información. Todo lo que usted necesita saber. Esto ha sido todo por hoy. Marciano Fund, cierra la sección. Gracias, chicos.